Miguel Ángel Rodríguez, buenos días, ¿cómo anda? Buen día, Marcelo, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, 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 bien. Tratando de empezar el día en el trabajo, así que bueno, vamos a ver que no es para el día de hoy. Sí, pero va a ser bueno. Sí, supongo que sí. Siempre hay inconveniente. Ah, bueno. Siempre hay problemas, pero la verdad es que cada vez tengo menos ganas ya de quedarme acá en la capital, ¿no? ¿Se va a venir para acá? Sí, 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 sí. Sí, sí, ya es una decisión tomada. Así que, este, pues está un poquito, bueno, está un poquito cansado de estar acá en la ciudad de Buenos Aires. Es otro ritmo, ¿no? Sí, cosas, vínculos. Sí. Es decir, es como todo, ¿no? Todo llega a su agotamiento, ¿no? Eso es así. A Dios justamente lo estamos hablando, que así que esté... Pero bien, 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 dentro de todo, bien. Bien. Así que... Algo me sorprendió hoy, ¿qué se espera hoy en Buenos Aires? ¿Usted qué olfatea con respecto a la reunión? Por lo menos se ha citado a todos los opositores, jueces, digamos, a todo lo principal que hace al movimiento de una nación. ¿Qué pasará hoy? Bueno, no, yo creo que comienza una nueva etapa del gobierno de Cambiemos, ¿no? Donde, bueno, se convoca una mesa de diálogo. Vamos a ver esta mesa de diálogo, qué tan diálogo es, ¿no? Si es una mesa donde se preparan un conjunto de cuestiones y un consenso o es transmitir lo que se va a hacer sin marco de discusión, ¿no? Es decir, creo que ahora es como un chico, ¿no? Que se puso los pantalones largos, ya hubo el proceso electoral y ahora hay que decir, bueno, ¿qué apuntamos de acá para adelante? ¿Cuáles son las reformas para el nuevo país que se avecina? Vamos a ir viendo que no se va a definir hoy, sino yo creo que va a ser cuantiosas reuniones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se va a ir definiendo el perfil de país que se va a ir buscando. Este es el tema, ¿no? Bueno, creo que las temáticas que se van a tocar en todos estos días son temáticas muy, muy importantes. Es decir, el tema de la reforma previsional, el tema de la reforma laboral, el tema de la reforma impositiva, bueno, son cosas que realmente son profundas, son muy profundas y amerita de que realmente, tanto de un lado como del otro, estén las primeras espadas para ir discutiendo todo este tema. Sí, claro, claro. Que no son temas menores, ¿no? No, son los temas, a ver, son temas principales, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, en el tema laboral, nunca se tocó las cosas laborales, el tema impositivo, nunca se tocaron los temas impositivos, es decir, en una oportunidad hubo un impuesto al cheque que iba a ser momentáneo y quedó eterno. Son muchas las cosas que hay que sentarse a discutir en profundidad, ¿no? Claro. En profundidad. Sí, sí, sí. Hay que ser muy responsable, muy responsable de todo esto, ¿no? Y bueno, y va a ir marcando un blanco y negro del país que queremos, ¿no? Sí. Este es el tema. Y así que creo que va a comenzar, es el inicio de una serie de cuestiones que, bueno, vamos a ver si se da por consenso o por imposición, ¿no? Allá por... Creo que se necesita consenso porque nadie reúne las mayorías. No, claro, claro. En la Cámara. Sí, allá en el 85, uno recuerda que después del triunfo electoral de Alfonsín, en varias provincias, en varios lugares, se pedía el tercer movimiento histórico, se exigía un accionar distinto. Ahora están dadas esas mismas condiciones, es distinto. ¿Se acuerda de aquella época? Sí, no, no creo, no creo. Yo creo que el peronismo en este aspecto se va a ir reorganizando, y bueno, es un poco el análisis que uno hacía la otra vez. Es decir, dentro de Cambiemos se va a dar una situación donde el localismo va a querer ir adquiriendo mayor posicionamiento y mayor responsabilidad de conducción del gobierno. Eso por un lado. Después, por el otro lado, creo que el peronismo se va a ir reagrupando, se va a ir juntando y se va a ir riendo cómo se va manejando la cosa. Es decir, el tercer movimiento histórico es medio difícil. Claro. Hoy en día. Sí, sí. ¿Por qué es medio difícil? Porque la concepción del alfoncinismo era otra, muy diferente a la del macrismo, ¿no? Sí, sí. Esas son dos posiciones políticas confrontadas, digamos, ¿no? Es decir, así que yo creo que se va a ir produciendo esa situación, se va a ir realizando a través del tiempo, de los meses, de los años, para ver cómo se converge en el 19, ¿no? Claro, claro, claro. Eso mismo va a ir sucediendo en muchos lugares, en muchas provincias, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, la Pampa, el peronismo lo retuvo con 76 votos de diferencia. Sí. Cuando cambiamos, creía que era Peña Ganada. Sí, sí, sí. San Luis, donde en Las Pazos fue, hubo 20 puntos de diferencia, cuando vamos a la elección general, Rodríguez Sá se volvió a ir con él. Sí, sí. Podemos encontrarle, le podemos buscar todos los motivos sabidos y fraude, pero acá se gana, se pierde. Sí, sí. Entonces, son todas cuestiones que están sobre la mesa, ¿no? Son todas cuestiones que hay que poner sobre la mesa, porque después se agarravo a la corte e inciden en todo esto. Son cosas muy delicadas, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que acá se ha consolidado muchísimo, se ha consolidado muchísimo. Y bueno, ahora tiene mayor responsabilidad, ¿no? Es decir, a cuanto más poder adquiere, mayor responsabilidad tiene sobre las cosas, ¿no? Por eso creo que esa responsabilidad hace a que, como bien dice el presidente, que nadie se la crea, ¿no? Claro. Que nadie se crea que porque se ganó o se pintó la Argentina de amarillo, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Creo que en ese aspecto el presidente es muy sabio, ¿no? Así que bueno, este es el panorama, ¿no? Después esto, llevado a las provincias, llevado a los municipios, bueno, se van a producir determinados realineamientos, ¿no? Es decir, este, el ejemplo de nuestro municipio es un municipio muy interesante, porque acá se rompió la polarización, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? donde en el medio hubo una cuña que es la cuña de país, ¿no? De Frente Renovador, ¿no? Sí, claro, claro. Así que, este, y bueno, este, ahora ustedes calculen que, sumado lo de, sumado todo el peronismo, el peronismo, estoy hablando, existente en Necochea, es una fuerza ganadora, ¿no? Es verdad. Porque, bueno, dentro de Cambiemos también hay sectores del peronismo. Sí, sí. Este Renovador es peronista también, y después está Unidad Ciudadana como peronista también. Si usted, en Cambiemos a lo mejor es más difícil poder identificar la cantidad, la cantidad de votos, pero, este, son cosas que son interesantes. Exacto. Y hay algo que también es interesante destacar, por ejemplo, Enene Fernández que triunfa, este, Unidad Ciudadana, si no me equivoco, ¿no? Puede ser. Y... O la cantidad de votos que sacó. No, sacó muy importante la cantidad de votos, porque no, y en todos lados ganó Cambiemos. Ganó Cambiemos, no, perdón. Sí. Ganó Cambiemos, que es lógico, porque, bueno, es puro campo, ¿no? Sí, claro. Pero, la cantidad de votos que sacó Unidad Ciudadana a través de, de la chica, esta compañera Barbieri, puede ser. Claro, Gisela Barbieri que es oriunda de ahí. Exactamente, que es una compañera muy referente del lugar y que sacó una gran cantidad de votos, es decir, esto también hay que prestar la atención a determinadas cuestiones. Sí, sí, sí. Porque son pequeños liderazgos que se van formando en distintos lugares. Claro. Sí. En Fernández salió segundo Unidad Ciudadana, en Ramón, en Ramón, Santa Marina, también salió segundo Unidad Ciudadana, en La Dulce también Ciudadana. Bueno, estas son todas cuestiones que hay que prestarle atención. Claro. Es decir, no hay que tomar todas estas cosas a la ligera. Sí, claro, claro, claro. Es decir, es lo mismo que nos pasa a nosotros en Necoche y en Keken con la figura de Nuno López, que es un referente. Sí, sí. Hay que tomar, hay que prestar atención a esto. Exacto. En la tapa del diario La Nación, Pablo Gertzunov indica que Cambiemos es el partido del centro popular. O sea, no de los ricos ni de los pobres, del centro popular. Bueno, ¿usted se acuerda que alguna vez yo le dije que Mauricio Macri podía ser de Nortencio Cristiano de Perón? Sí, me acuerdo. Yo lo dije. Bueno, es un conservadorismo popular. Conservadorismo popular, claro. Es decir, a ver, en el entorno conglomerado, digamos, macrista, es decir, hay distintas versiones y distintas visiones. Es decir, el nivel de inversión en lo social que se va a realizar en el 2018 es muy superior al 17, al 17, al 17, al 15. Sí. Es decir, no desatienden esa situación. Eso es lo que le da un tilde, digamos, de popular, ¿no? Un tilde de que, bueno, que reconoce que hay una clase muy sumergida que indudablemente hay que dar las posibilidades de que crezca, ¿no? Claro. Esto es importante, sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí, Es decir, no es tan, a ver, lo que hay que tener en claro que en Cambiemos se da el gorilismo porque está inserto gente gorila, gente antiperonista, ¿no? Y hay gente popular. Sí, claro. Es decir, el Toti Flores, por ejemplo, un hombre que proviene de las Juanitas, de lugares muy marginados, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Sí, claro. Me decían en la usina de acá, en la usina popular, que antes había entre 2.500, 3.000, lo que eran medidores o sociales, ¿no? Es decir, donde había tarifa social y que ahora está cerca de los 10.000. Sí, se vio. Por el Estado, ¿no? el tema del Estado incorporó a mucha gente automáticamente por tener determinadas acciones o beneficios y esto es que pagan, no pagan 150 kilowatts, no se paga, los paga el Estado a la usina, pero no el vecino. O sea, que esto de centro y popular está claro en un concepto que es la tarifa social en luz. Bueno, yo se lo planteé, siempre planteé la actitud del gobierno este en los lugares muy humildes y en los lugares muy postergados de la ciudad de Buenos Aires. Han hecho muchísimas cosas y muy bien. Entonces, no es que son, no es un conglomerado de élite que viven a 2.000 kilómetros de distancia de una realidad conducente. No, 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 no. No, ellos la palpan día a día, diariamente, es decir, no, no, no es una élite. No es una élite. Si hay gente de élite, sí, pero se combina con todo lo demás y con las órdenes que impacta el presidente de la nación. Sí, claro, claro. Por eso creo que en este sentido no hay descabellada la definición, pero yo lo marcaba. Yo siempre decía que Macri es como el Hortensio Quijano de Flo, ¿no? Sí, sí, o el sonadorima de Campos. También, claro, claro. Solano Lima era la fórmula en el 73. Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad. Y ante la realidad no se puede solamente darnos cuenta de lo que pasa, nada más. Exactamente. Hay una situación que es muy difícil, pero bueno, la gente votó, votó, direccionó, y bueno, y ahora hay que verlo. Y como dice el presidente, que nadie se la crea porque hoy te votaron, hoy ganaste, mañana tenés conflicto y pasado te tenés que ir. Sí, sí, esto es así de simple. El país lo ha mostrado en infinidad de cuestiones, en infinidad de veces. Y los que creen que... Y no solamente nuestro país, otros países del mundo también. También, sí, y los que creen que en el 2019 las cartas ya están echadas no están así tampoco. No, 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 no están echadas. No, no, no. Si yo diría que hoy por hoy Macri es presidente de los argentinos de vuelta, ¿no? Hoy por hoy. Claro. Pero bueno, hay que ver el caminar, hay que ver cómo, cómo viene todo esto, ¿no? Sí, y cómo, y cómo termina el peronismo. Claro, yo lo que pasa es que creo que el peronismo no va a tener tiempo de recomponerse en estos dos años porque se va recomponiendo de acuerdo a un proceso electoral y el proceso electoral justamente es en el cambio del ejecutivo. Sí. Eso se va a hacer medio difícil. Yo creo que, por eso yo digo, como dije el comentario la semana pasada, yo creo que el peronismo todavía le faltan pasar un proceso electoral, ¿no? y a partir de ahí es posible que venga una profunda revolución con los dirigentes, todo eso. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente, bueno, la elección es el 19, la primera de viernes. Sí, claro. No hay otro tema que es ese nada más. Exactamente, exactamente. Bueno. Y después, bueno, sobre lo local, creo que se va a ir cabalgando los comentarios que el intendente está reajustando en su gabinete, también creo que va a tener que ir ajustándose como todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires con el tema de las casas. Sí, sí. También es así que todo el mundo lo tome en paz y tranquilidad porque la política es el gobierno nacional y la política de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y justamente trabajan en combinación con la ciudad de Buenos Aires. La BL va a aumentar. Y bueno, este, son cosas que toda la dirigencia política va a tener que discutirlo. se basará al consejo deliberante y ahí veremos quién es quién. Claro, 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 claro. Para saber hacia dónde está orientado cada, en cuanto a la representación de un ciudadano, ¿no? Sí, pero además lo venían planteando antes del proceso electoral el aumento de las casas. Sí. Esto es así, ¿no? Es decir, reducir algunas cuestiones para ver si se puede generar el trabajo, tienen que recuperarlo por otro lado y el otro lado se la ve. Claro, claro. No hay alternativa. No hay alternativa. Exacto. Exactamente. Bueno. Así que bueno. Bueno, se verá... ¿Dónde está la situación, Marcelo? Sí, está todo bien, está todo en calma, ¿eh? Me imagino, ¿no? Sí, sí, es más, es probable que ingrese al Ejecutivo alguien de Unidad Ciudadana que fue candidato, mejor dicho, precandidato en las PASO a concejal y que proviene de la cultura, o sea que se abre el espectro de... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No sabe quién es? Sí, 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 es un conocido en este caso desde hace muchos años en la cultura que hoy está Alberto Franco que sería, es una versión, ¿no? Integrante de la cultura de la municipalidad de Necochea. Alberto Franco que estuvo con Jensen quien encabezaba la lista en este caso era Silvia Jensen la lista de Unidad Ciudadana que fue vencida por Andrea Cáceres, ¿eh? Bueno, qué bien, ¿eh? Bueno, es importante la apertura que tiene el intendente de convocar los distintos sectores, ¿no? Sí, claro, en este caso de cultura, ¿no? es lo que se habla. Bueno, bien, bien. Bien. Un dato no... Es un proceso que se va dando de acá a 10 de diciembre. Exacto, exacto, exacto. Bueno, Miguel, ¿hay algún otro dato más? No, 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 tengo algunos otros datos pero tengo que confirmar. Ah, bueno. Así que ahora ya cuando comienzo el caminar del día vamos a ir confirmándolo y mañana, mire, ¿qué es lo que pasa? Un tema, lo quiero felicitar porque no lo vi personalmente, así que usted es tesorero de una entidad, de una asociación civil sin fines de lucro. Ah, sí, 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 bueno, sí, vamos a trabajar colaborando con el hospital Irunzú, todo lo que humildemente podamos hacer. A mí me impactó mucho hace dos o tres años, tres años creo que fue, bueno, un día de mucho frío, de llovizna, que Iván Zulega había planificado un abrazo al hospital Irunzú, y realmente me conmovió muchísimo, ¿no? Sí. Por eso en su momento doné un horno por el tema de la comida, es decir, lo donamos cuando hicimos la fiesta de la radio, creo. Sí, sí. Aproveché la oportunidad y traje un horno de Buenos Aires para donarlo al hospital, ¿no? No sé si no era el tercer año de la radio, tercer o cuarto año del año. Por eso, y agarré y doné ese horno, ¿no? y así que bueno, no, estas cosas siempre me atraen para poder poner un granito de arena y solucionar algún pequeño problema, pero solucionarlo al fin, ¿no? aportar un poquito desde la comunidad. Exacto. Todo lo que la comunidad te da, un poquito hay que ponerlo al servicio de la gente. Gracias, Miguel. No, al contrario, un abrazo, buenos días a todos y saludos a todos los amigos, Bueno, un abrazo. chao. Un abrazo, chao. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, como es habitual, con la mirada desde la ciudad de Buenos Aires, en este caso, 12 grados, dos décimas en la temperatura cuando ya son siete horas cincuenta y tres minutos en la primera voz por la ochenta y nueve punto tres megahertz. Show me the meaning of being lonely So many words for the broken heart It's hard to see in a crimson love So hard to breathe Walk with me You can marry Nights of the life quá Cause many words it out exception si d house